Juan Uba, entrenador de La Estrella. Juan, ¿cómo ha visto el encuentro? Bueno, al principio salimos un poquito precipitados, con ganas de ganar el partido y resolverlo cuanto antes. Es verdad que ellos tuvieron la primera oportunidad, el primer mano a mano con el Santi, pero lo supimos resolver. Y a raíz de los dos primeros goles, prácticamente supimos manejar el partido mejor, llegó la tranquilidad y los goles. ¿Está todo hecho? No, para nada, yo creo que soy de los entrenadores y cuando era jugador era igual, que hasta que no pite el árbitro no hay nada hecho. Todos sabemos lo que está pasando en el mundo del fútbol, vemos el Barcelona, que estaba a 11 puntos y ya estaban celebrando lo que es un campeonato y ahora están sufriendo, perdiendo tres partidos seguidos. Igual puede suceder y más en preferencia. Suerte.